Gustavo Infante arremete contra Atala y su profesión, dejando con la boca abierta a Mona. Tras presentar una información de la periodista de espectáculos, fue el comunicador quien se le fue con todo, pues aunque aclaró que no la conoce, se permitió hacer duros señalamientos en su contra. Yo creo, yo no la conozco, pero yo creo que en la vida también te va directamente proporcional a como te portaste. Ella durante 10, 15, 20 años fue un a** de persona en la televisión, entonces así le está ahí, como se portó exactamente proporcional, igualito. Asimismo, el controversial Gustavo Adolfo Infante no se midió al hacer comentarios desagradables sobre Atala Sarmiento, pues para él, los conflictos que ella ha vivido recientemente son el reflejo de su comportamiento durante años en pantalla. Palabras que dejaron a su compañera Mónica Noguera enmudecida, pues la también presentadora del programa de primera mano, se había referido a Atala con muy buenos términos, destacando la relación con su esposo David. Con referencia a lo expuesto, el espacio había presentado una entrevista con Sarmiento, en la que se hablaba que después de varias semanas con dificultades de salud, ella estaba mejor. Tenía cuatro bacterias que me estaban provocando muchos malestares, pero, y tardé, tardé en recuperarme porque no daban con el antibiótico para que ya me dejaran en paz, se enamoraron mucho de mí, no me soltaban las, porque se fueron muriendo de una en una. Comí algo, comí una ensalada, que pues yo creo que estaba muy contaminada, no la lavaron bien en un restaurante que estuve allí, y desafortunadamente pues me atacaron las móndrigas. Además, la periodista negó lo reseñado por la revista TV Notas, publicación que aseguró que ella estaba inmersa en una profunda depresión por no tener trabajo y por lo cual había decidido mudarse a España. Ay, fíjate, me tengo cara de mortificación, amigos. No, hombre, estoy feliz de irme a España, estoy con sentimientos encontrados porque obviamente también me da tristeza dejar, ¿no?, México y dejar a mi familia, pero, pero nada que ver, o sea, esta es una decisión que lleva meses, meses, meses pensándose y, este, y muy contentos. El mencionado medio igualmente indicó que Atala Sarmiento atravesaba una crisis matrimonial y que su pareja también se había quedado sin empleo. Mira, yo cada vez que leo esas cosas ya me río, ya me da mucha risa porque deberían dedicarse mejor a escribir guiones de series o telenovelas porque escriben unos dramones que se les da muy bien, pero no, nada de eso es verdad y yo la verdad es que no me engancho, o sea, cuando, cuando veo, han publicado tantas mentiras de mí que te juro que ya las leo y digo, bueno, una más. Ya me voy a ir en muy poquito tiempo, estoy preparándome justo para ello.